En primer lugar, hasta ahora hay solamente confirmado en la provincia de Jujuy un solo caso, que es el caso de San Pedro, que ya está fuera de peligro y dado de alta. Y en Palpalá, hasta el momento, tenemos cuatro casos sospechosos que en las fichas que se llenó sospechan o dengue o antivirus. Esto tiene que ver con los síntomas primarios, que son similares. Exactamente. En los primeros días es muy difícil de diferenciar. Si bien el periodo de incubación de los dos virus son totalmente diferentes, porque el virus de Jantavirus puede incubar de una a tres semanas, con un mínimo de tres días, de acuerdo a carga viral, y un máximo de 45 días, los síntomas al principio son fiebre, más de 38, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o sea, mialgia, astenia, decaimiento, náusea, pero el Jantavirus, entre el quinto y el sexto día, comienza con tos intensa y dificulta para respirar, o sea, falta de aire. En estos casos sospechosos, ¿alguno de los pacientes ha dicho si trabaja en el campo, si ha tenido contacto con algún ámbito entre los roedores? En realidad tenemos, de los cuatro casos sospechosos, son dos del ámbito rural, ¿sí?, y dos del ámbito urbano. Y es muy difícil a veces decir, porque en el campo uno cree que está más expuesto por los troncos, las leyes, los maderos, pero acá en la ciudad también tenemos muchos criaderos de ratas, los micro basureros clandestinos, ustedes mismos a veces ven a la gente desaprensiva, cómo tiran las cosas, y ahí es donde crecen y se fortifican todo tipo de roedores en este caso. ¿Qué precauciones hay que tomar? Las precauciones serían universales, o sea, si yo me fui de vacaciones, por ejemplo, y estuvieron unas familias de ratas orinando, y yo entro de repente después de 10 días, abro la puerta, inhalo todo, va a ser una carga viral muy alta. Entonces tener, al volver de vacaciones, ambientes aireados, y normalmente la higiene del hogar. Si tengo algún edificio que sea mayor de un centímetro, bastisora para que este ratón, que es el coli largo, pueda entrar al domicilio. La higiene es fundamental, como te digo, fumigación si fuera necesario, eliminación de terrenos baldíos, y un cambio de cultura, que en la basura, donde haya basura, tiene que ir al basurero, y no en la casa del vecino o en un lugar público.